Hacer un breve resumen de lo que se vio en esta exposición del problema de la causalidad. Pues, bueno, teníamos el hecho fundamental del cual parte CAMP, que como ustedes ya saben, pues es esta labor de explicar el conocimiento de las ciencias naturales como algo necesario y universal. Esto es lo que está a la base de la investigación kantiana sobre el conocimiento de la ciencia natural. Y, pues bueno, también hace falta mencionar que este problema, es decir, la explicación del éxito de la ciencia, es abordada también desde un punto particular en la discusión filosófica, que en concreto se refiere al tratamiento de Hume. Porque, como ustedes recordarán, el tratamiento de Hume es fundamental para Kant, de cierta manera es un legal importante para Kant. Y el mismo Kant lo dice, es Hume quien lo despertó de su sueño dogmático. Entonces, pues bueno, nada más de manera muy rápida, quiero resaltar los aspectos que Kant retoma de Hume para hacer este tratamiento. El primero de estos puntos es el hecho de que, bueno, como ustedes recordarán, Hume hace una exposición y un tratamiento, un escrutinio bastante convincente respecto de este problema de la causalidad. Y, pues, que se constituye básicamente como una crítica en contra de los filósofos racionalistas de la época, ¿no? En tanto que, pues, estos filósofos consideraban que el principio de causalidad, las relaciones causales, eran algo que era de carácter a priori y analítico, ¿no? Es decir, que estas relaciones eran establecidas por una mera conexión de ideas, por un, pues, vaya, un mero análisis como algo que, pues, no requería de experiencia para ello, ¿no? Entonces, este, pues, Hume, en contra de esto, argumenta que, pues, no es cierto que estas relaciones han establecidas de modo, que hay una conexión analítica en estas, este, en este tipo de juicios, los juicios causales, sino que, pues, hay una conexión sintética, es decir, se trata de, de juicios que expanden nuestro conocimiento acerca de, del sujeto, acerca de, del, del, del suceso a tratar en, en este juicio causal. Y, pues, bueno, entonces, este, pues, sí, ¿no? Y Kant suscribe a ello. Kant dice que, que, pues, los juicios causales son algo sintético. Y, bueno, esto como primer punto. Después de ello, como recordarán, tanto para, para Kant, para Hume, algo importante, algo que, que hay que recalcar, es que se requiere de cierto apoyo pírico, de ciertos datos de la experiencia, para el establecimiento, y recalcando establecimiento, más no la justificación, de ciertos, este, juicios de la ciencia natural. Y, en específico, los juicios de la ciencia natural, que Kant y Hume, los dos juntos, suscriben que, que requieren de instancias empíricas para ser establecidos, este, pues, son los, como ustedes recordarán, como lo dije en la clase pasada, pues, se refiere a las leyes empíricas de la naturaleza, ¿no? Estas leyes que, que para, que son, vaya, pues, juicios sintéticos a posteriori, y eso en contraposición a las leyes puras de la naturaleza, que son como tal los sintéticos a priori, y que, pues, ya los definimos con, con detalle en la clase pasada, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, este sería otro punto de encuentro de Kant y Hume. Todo conocimiento comienza, comienza o se establece a raíz de la experiencia. Entonces, ese sería como el segundo, el segundo punto de acuerdo. Y el tercer punto de acuerdo que, que hay que tener en mente para, para abordar este tratamiento de Kant, es que, al igual que Hume, Kant considera que hay, este, un sentido importante en el que el sujeto interfiere para la construcción de estos juicios de la naturaleza, ¿no? Aunque, como también recordarán, pues, la manera de considerar esta, esta subjetividad es un tanto diferente en uno y en otro filósofo. Y, básicamente, dadas estas diferencias, es que para Kant será posible explicar su principal cometido, que es, pues, el éxito de la ciencia, ¿no? Entonces, teniendo en mente todos estos, este momento de la discusión del cual parte Kant, pues, este, pues, bueno, digamos, él se da cuenta, Kant se da cuenta de que los filósofos racionalistas no han podido dar una respuesta del problema de la causalidad, como, como pretende, ¿no? De conocimiento necesario y universal, como se pretende. Pero, este, en contraposición, pues, tenemos a Hume, que más bien deja el asunto en, en el escepticismo, como, como lo dice Kant, ¿no? Con todas sus letras. Como algo meramente probable, altamente probable, sin embargo, no es posible explicar a cabalidad la necesidad y la universalidad del conocimiento bajo el paradigma de Hume, ¿no? Bajo el enfoque de Hume. Entonces, este, pues, bueno, dice Kant, no, no son ninguno, no, no ninguno de los recursos argumentativos que tenemos hasta la época, nos permiten explicar el éxito de la ciencia, eso es cierto. Sin embargo, a diferencia de Hume, él establece que, pues, sí, es posible explicarlo y, en concreto, la manera de explicar este éxito de la ciencia se da bajo un argumento trascendental, que, como ya vimos en la clase pasada, es un argumento como este que está aquí en pantalla, exceptuando la premisa dos, pero, bueno, esto tiene la forma de un argumento causal, perdón, de un argumento trascendental, donde la primera premisa es justo el hecho del que ya decíamos que partía Kant, el conocimiento de la ciencia natural es exitoso, es universal y necesariamente válido. Y, exceptando esta premisa, que refiere como a toda esta alusión hacia Hume, en la siguiente premisa tenemos que, para que el conocimiento sea universal y necesariamente válido, se requiere de la existencia de ciertas condiciones a priori para el conocimiento. Y, en concreto, pues, se va a requerir, como ya vimos con detalle en la clase pasada, pues, se va a requerir de las categorías trascendentales de los conceptos puros del entendimiento y de los principios que se desprenden de estos conceptos. Y, pues, para el caso, para lo que nos interesa ahorita, pues, nos vamos a referir a la categoría de causalidad y el principio que es deducido de esta categoría de causalidad, que es el principio de causalidad. Es decir, el principio que dice que a todo suceso antecede una causa. Y, pues, bueno, y dado uno y dado dos, pues, se deduce como conclusión que hay ciertas condiciones de posibilidad a priori para el conocimiento. Y, pues, vale, esto es a lo que quiere llegar Kant. Y, pues, bueno, también haciendo un poco referencia a esta premisa 3, y, repito, como a modo de repaso, pues, ¿por qué Kant considera que se requieren estas condiciones de posibilidad para el conocimiento en esta labor de explicar su necesidad y su universalidad? Pues, bueno, básicamente, como ustedes recordarán, esto refiere a algo que está presente en los prolegómenos, que es el paso de un juicio de la percepción, a un juicio de la experiencia, donde, por un juicio de la percepción, básicamente entendemos, pues, por los juicios de la causalidad, los juicios causales, las instancias causales, tal y como son concebidas por Hume. Es decir, como un compendio de ciertas percepciones, de instancias observacionales, particulares, tras las cuales el sujeto proyecta ciertas, pues, digamos, ciertas conexiones dadas desde su mente, ajá, desde su psicología, y de esta manera, pues, se tiene la concepción de que hay una necesidad, de que hay conexiones necesarias entre los hechos, sin embargo, pues, dado que esta proyección de la necesidad es una proyección dada desde el sujeto, desde su psicología, desde, y digamos, sobre todo subrayar a manera de, estas conexiones son suscitadas a manera de creencia, ¿no? Se trata de apelar al sentimiento de convicción que tienen los sujetos, de la expectativa que tienen los sujetos para que estas conexiones entre los sucesos se mantengan, pues, dado todo esto, sucede que, pues, vaya, o sea, a pesar de que sea altamente posible, altamente probable que tanto este como otro, como aquel sujeto, vayan a establecer igualmente las mismas conexiones, pues, bueno, aunque sea alta la probabilidad, cabalmente hablando, no va a ser, este, pues, posible explicar que estas conexiones vayan a ser efectivas, que sean necesarias y universalmente válidas. Entonces, este, pues, ahí está, está un problema y, y pues, vaya, ¿no? Lo que mismo Hume reconoce, recalco, o sea, no es que, no es algo que no te cante, sino, pues, como mismo Hume reconoce, pues, a partir de, de todo este tratamiento, este, donde, donde los juicios causales son establecidos por medio de la experiencia, pues, no es posible dar con, con, con el éxito de la ciencia, ¿no? Con la explicación del éxito de la ciencia. Sin embargo, pues, como ustedes recordarán, y, pues, hace falta hacer siempre hincapié, pues, no es que Hume diga que, 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 que por esta razón el conocimiento de la ciencia natural tenga que desecharse, sino que, pues, es algo que incluso a nivel práctico tenemos que seguir suponiendo y es algo que, pues, indispensable, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, por esta parte tenemos los juicios de la percepción con todo esto que ya he dicho y se trata, dice Kant, el, digamos, la solución al problema está de pasar de esos juicios a los juicios de la experiencia, que como también ya recordarán, el término experiencia en Kant hace alusión ya a una síntesis entre contenido y forma, entre el, el contenido que recibe en las percepciones, la conjunción constante, vaya, de la cual nos habla Hume, y, por otra parte, la forma que es dada desde el sujeto para, de alguna manera, dar una regla, este, de alguna manera unificar todas esas percepciones y realizar una síntesis que sea válida de manera necesaria y universal, objetivamente, objetivamente válida, ¿no? Entonces, este, pues, se trata justo, ¿no?, de hacer este, de este, este cambio de, de perspectiva, de pasar de los juicios de la percepción a los juicios de la experiencia. Y, este, pues, algo que, algo que en lo cual me quedé, este, la sesión pasada y que creo que es importante mencionar, me quedé en esta parte, ¿no? Bueno, se habla, bueno, uno puede preguntarse, y es una, es una pregunta, pues, que, que al menos a mí cuando estaba leyendo a Kant, pues, si me, si me saltó, si me, me, me la hice cuando, cuando estaba leyendo a Kant, pues, las primeras veces. Entonces, tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo es que Kant puede decir que, que, que se dispone de conocimiento objetivo si justamente está partiendo desde una explicación que es dada desde ciertas condiciones subjetivas, que están dadas desde, desde, pues, sí, ¿no?, desde el sujeto, desde los modos en los que este sujeto enjuicia. Y, pues, bueno, la, la cuestión, la respuesta a esta pregunta que, que les comento que yo me hice, pues, es que, que, que vale, ¿no?, se habla de, de una necesidad presente en, en nuestra experiencia relativa a siempre considerar, siempre enjuiciar, siempre, pues, si no, proceder ante la experiencia del mismo modo y, en concreto, bajo las doce categorías o bajo las intuiciones puras del espacio y del tiempo, ¿no? Se trata, y en este sentido hablamos de una necesidad material, ajá. No es posible comprender o pensar el mundo sino bajo estos conceptos. Es decir, para Kant, más allá de decir que, pues, no es posible concebir el conocimiento o no es posible justificar el conocimiento bajo estas condiciones de posibilidad del conocimiento, más allá de eso, lo que Kant nos va a decir es que, pues, simplemente para el sujeto es imposible experimentar el mundo, procesar el mundo, acercarse al mundo, si no es bajo estas, bajo estos, este, bajo estas categorías, bajo estas intuiciones. Se trata simplemente de que, pues, sí, ¿no?, el sujeto no puede experimentar una sucesión de acontecimientos, hablando ya concretamente de la causalidad. El sujeto no puede experimentar una sucesión de eventos si no es considerándolos como bajo una relación de causa y efecto. O sea, el sujeto no puede representarse objetos que están en sucesión temporal y contiguidad espacial si no es que los, no se los puede representar si no es como causalmente relacionados, ¿no? No se trata de, este, de una cuestión, pues, por así decirlo, voluntaria o consciente, justamente como vimos cuando se trató la introducción de la crítica, pues, se trata de que, de que, pues, sí, ¿no?, o sea, simplemente esos modos de procesar la experiencia, esas categorías, son condiciones que siempre están, pues, ahí presentes, ¿no? Aunque no las notemos, siempre van a estar ahí presentes. Y, pues, bueno, en este sentido se habla de que son categorías o condiciones de posibilidad para la experiencia misma. No únicamente para el conocimiento, sino para la experiencia misma, ¿no? Y entonces, este, pues, sí, ¿no? Como les decía, son estas, en concreto, estas 12 categorías. Y, pues, sí, básicamente, pues, es que los objetos son recortados de esta manera siempre bajo estas categorías, siempre son concebidos de la misma manera. Y, pues, bueno, pues, de eso justamente, de esa manera justamente es resuelta la cuestión de la objetividad en Kant, ¿no? Y, pues, sí, son, este, repito una vez más, son condiciones, este, universal y necesariamente presentes en todo sujeto, de tal modo que si yo mismo proceso estas experiencias hoy o mañana, cualquier tiempo, o cualquier sujeto que procese ciertas percepciones, pues, pues, vale, pues, siempre va a llegar a la misma conclusión, desde que, pues, digamos, los filtros, los lentes, desde los cuales lee la experiencia, desde los cuales lee las percepciones, pues, son los mismos. Y de esta manera es posible, pues, explicar el conocimiento como algo necesario y universal. Y, pues, una vez más haciendo énfasis en la cuestión de la conexión, este, necesaria de la causalidad, pues, bueno, sucede que tenemos el principio de causalidad que es deducido de la categoría de causalidad y, pues, ya, ¿no? Desde ahí es que todas nuestras instancias particulares de juicios causales, por ejemplo, el fuego es la causa del humo o el movimiento de este cuerpo es la causa del movimiento de este otro cuerpo. Todos esos juicios, aunque por sí mismos sean a posterior y en cuanto requieren experiencia para ser establecidos y sean sintéticos, a pesar de ello, pues, son necesarios y universales, dado que son leídos bajo la regla que nos dicta el principio de causalidad. Y, pues, vale, así es resuelto el asunto de la causalidad en Kant y, pues, concretamente haciendo referencia a la pregunta que tratamos en el reporte de lectura, esta que dice, ¿a qué se refiere Kant cuando afirma que Hume se equivoca al buscar el origen de la necesidad de la experiencia? Pues, bueno, la respuesta iría más o menos en este sentido. Digamos, el error que comete Hume es un error metodológico. Como ustedes recordarán, cuando Hume enuncia su teoría de las ideas, después de, pues, de haber establecido todos los contenidos que contiene la mente, las percepciones que contiene la mente y cómo es que estas son recibidas o adquiridas por la mente, pues, llega a la conclusión de que, pues, todo el conocimiento comienza con una impresión sensible. Entonces, de aquí deriva su principio metodológico, que es, pues, bueno, para justificar cualquier idea, uno tiene que partir de la impresión de la cual esta idea es derivada. Y entonces, pues, esto es lo que vemos cuando Hume hace su tratamiento sobre la causalidad. Y, en concreto, pues, nos dice, ok, pues, tenemos tres tipos de, tres ideas simples que componen a la idea compleja de la causalidad. Tenemos la de la contiguidad espacial, la de la sucesión temporal. También tenemos la conjunción constante, pero más importante que todo eso, tenemos a la conexión necesaria. Y entonces, a pesar de que las otras ideas simples, de las otras ideas simples, si encontramos un correlato en el mundo empírico, pues, no sucede lo mismo con la idea de la necesidad, ¿no? No tenemos algo que objetivamente, digamos, tomado del mundo, que nos dicte que, pues, los hechos están conectados de manera necesaria. Entonces, pues, bueno, ya llega como a toda esta conclusión de que, pues, es una proyección, después de la conjunción constante, hecha por la mente, etcétera, ¿no? Y, este, lo que Kant diría, ok, pero, pues, es que ahí, repito, el error fue metodológico. ¿Por qué? Porque, pues, Hume omite todo esto que ya ha establecido Kant respecto de que, pues, hay condiciones para la posibilidad de la experiencia que son previas a las percepciones, que son a priori, vaya, y, pues, bueno, desde las cuales puede ser explicado el conocimiento como algo necesario y universal. Entonces, pues, se trata de una revolución metodológica, como el mismo Kant lo dice en repetidas ocasiones, y lo dice con mucho énfasis en la introducción de la crítica, ¿no? Nos dice que hace falta, para considerar el conocimiento como algo científico, hace falta, pues, dar esta revolución metodológica, que es, pues, el giro copernicano. Entonces, dando este giro copernicano, este cambio de metodología, es posible, es decir, ya no se trata de lo que la experiencia nos da, sino lo que nosotros damos antes a la experiencia, habiendo hecho este cambio de paradigma en lo que respecta al método, pues, es posible experimentar un mundo con conexiones necesarias y universales. Es posible dar con el éxito del conocimiento. Y, pues, bueno, también en resumen, pues, lo que diría Kant sobre Hume, sobre todo el tratamiento que hace Hume respecto de la causalidad, pues, sería que, ok, o sea, todo lo que dice Hume es correcto, pero, digamos, en el orden temporal, como ya también dijimos muchas veces, en el orden temporal del conocimiento, a nivel del establecimiento del conocimiento, a nivel, pues, sí, psicológico del conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que Hume nos dice es correcto en estos aspectos. Sin embargo, pues, no son los aspectos por los cuales se preocupa el filósofo, no son los aspectos por los cuales se preocupa el epistemólogo. El epistemólogo más bien se preocupa por los aspectos relacionados con la objetividad de la ciencia, con la justificación lógica de los juicios de la ciencia, algo que está como en estas cuestiones ya de derecho y ya no en las cuestiones de hecho. Y entonces, dado que esto es lo que le interesa al epistemólogo, pues, justamente lo que hay que hacer es, pues, esta revolución copernicana, este cambio de método y, pues, vale, ¿no? Emprender esta argumentación trascendental que ya hemos dicho que es, por así decirlo, digamos, si la vía naturalista de Hume se presenta como una novedad en el contexto en el cual, pues, se da toda esta discusión, ¿no? Bueno, si la vía naturalista de Hume es una novedad, pues, a este respecto, pues, la vía trascendental de Kant sería, pues, pues, otra propuesta positiva ante toda esta problemática que es encontrada en la filosofía dogmática, tomando el término que ambos autores le dan a este tipo de filosofía, pues, sí, sería una respuesta positiva en contra de toda esta filosofía dogmática de la época. Y, pues, bueno, ya para terminar, nada más hacer un comentario final. Pues, evidentemente, la, digamos, parte importante de la filosofía kantiana, parte importante de la epistemología kantiana, pues, podríamos decir que ya está, pues, de cierto modo, no sé si refutada, pero sí objetada por los hechos que se dan, que se han dado en la ciencia, que se han dado en, pues, sí, ¿no?, en el desarrollo del conocimiento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues, o sea, recordemos que toda esta filosofía, toda esta justificación trascendental que nos da Kant es dada para explicar la física newtoniana, ¿no? Entonces, en concreto, a partir de las categorías es que se desprende, se deducen las leyes de Newton y, pues, vale, ¿no?, quedan justificadas como lo que le interesa a Kant. Sin embargo, pues, en un contexto como el actual, después de, pues, todas estas revoluciones científicas de la época del siglo XIX, siglo XX, recientes, etcétera, o sea, después de que todo esto es concebido, pues, bueno, entonces pasamos al hecho de que, pues, la física newtoniana no es la única posible. Y, entonces, las categorías que Kant creía que eran válidas de modo necesario, universal, siempre presentes y que eran, aparte, las únicas bajo las cuales podía el sujeto experimentar el mundo, pues, esas categorías, pues, quedan también objetadas al ser objetado, este, pues, que nada más existe este conjunto de hechos que explican el mundo. Entonces, este, pues, si no, difícilmente podremos sostener con Kant que esta lista de las doce categorías es algo, y los conceptos del espacio y del tiempo, ¿no?, que son algo exhaustivo, que son algo, este, que explica la razón pura en su totalidad, como de hecho nos dice al principio de la crítica a la razón pura, este, pues, si no, difícilmente podremos seguir sosteniendo esto. Sin embargo, pues, la tesis fundamental de Kant y algo que pasa a lo largo de la historia, de la filosofía, como ya dijo Ricardo varias veces, pues, es esto, ¿no?, el hecho de cambiar de esta visión un tanto ingenua respecto de que, pues, el mundo se nos ofrece tal y cómo es de que hay, este, pues, una perspectiva neutra respecto de nuestros, de nuestra manera de enjuiciar el mundo, y en cambio de, en cambio, este, pues, considerar que el conocimiento, nuestros juicios siempre son desde cierta perspectiva, y, pues, bueno, ya hablando como de otras propuestas, pues, pues, son propuestas, son, este, juicios emitidos desde cierto contexto, desde cierta, este, comunidad, etcétera, ¿no? O sea, esta tesis es algo que, claro, con sus respectivas, este, revisiones, reformulaciones, es una tesis que pasa a lo largo de la historia de la filosofía y, pues, que también permea en otras áreas, como, pues, no sé, la historia, la antropología, la psicología, y, pues, bueno, pues, si no, el impacto que Kant deja a la posteridad, pues, pues, es grande y en ello, en ello es que habremos de cifrar el, la herencia kantiana. Y, pues, creo que sería todo, a menos de que alguien tenga algún comentario, observación, alguna pregunta, inquietud. Bueno, ok, pues, creo que no. Entonces, ¿no? Nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas, todo claro, dice Tomás, gracias. Gracias. Osmar tiene chat. Osmar, Osmar levantó la mano, perfecto, adelante. Sí, gracias, ¿se me escucha? Sí. Ok, este, bueno, yo tenía una duda y es, este, respecto al, al reporte, bueno, una cosa que, como que no me quedó muy clara, es que, bueno, cuando, cuando Kant está explicando que, que este juicio hipotético pasa a ser, este, como universalmente válido, como que dice algo de, una necesidad, este, no sé, o sea, habla como que se valida en la experiencia, pero no por, por una, por no, no por una, este, no porque se repita, ¿no? O sea, no porque nosotros veamos que, de estos, o sea, como una, como una, tipo de inducción, ¿no? O sea, precisamente esto no, sino que, eh, pero, o sea, me confunde que Kant haya dicho como, ah, es que está buscando, Hume está buscando como el, la idea del, de la necesidad en la experiencia, pero también dice algo como que es, este, como, como es esta palabra, este, inmanente, creo, a la experiencia, pero era algo relacionado a, a ello. Creo que, te acordarás, Sinti, algo de un reporte que, sí, era relacionado a eso. Ah, ok. Voy a comentarlo. Vale. Ah. Ok, pues creo que, creo que ya entiendo un poco mejor lo que quieres decir. Este, pues, bueno, lo que, bueno, lo que Kant refiere con, o sea, cuando, cuando dice que, en primera instancia, pues, bueno, es, es, a este punto creo que resulta, pues, bastante claro que no es que los juicios causales para Kant se validen a raíz de, como dices tú, pues, de, de manera inductiva, como una recolección de, de hechos, este, de instancias observacionales, etcétera, ¿no? Porque la justificación de, de estos juicios viene dada a raíz de, de estas condiciones de posibilidad de la, de la experiencia, ¿no? En concreto, pues, de la causalidad y de, y del principio de, de la causalidad que se desprende de él, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, a lo que se refiere Kant cuando, cuando dice, creo que te refieres a esto, a lo que se refiere Kant cuando dice que la experiencia es en cierto sentido requerida, pues, se refiere a que, pues, es el juicio hipotético, es decir, este, si esto, aquello, si, 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 si este objeto, este otro. Entonces, eso es un juicio hipotético que únicamente refiere como a la forma lógica y, es decir, desprovista de, de un, de un contenido material, este, de un contenido empírico, ¿no? O sea, refiere a únicamente una cuestión lógica y, y formal, ¿no? Vaya, como tal el esquema P, entonces Q. Entonces, este, pues, bueno, aquí no es todavía que nuestros, que nuestros hechos, este, perdón, perdón, que nuestros juicios tengan una validez objetiva, porque para que tengan una validez objetiva, pues, se requiere, pues, justamente una alusión a la, a la experiencia. Se requiere, pues, como bien lo dice Kant, que el conocimiento comience con la experiencia, sin embargo, este, pues, sí, ¿no? Comienza con la experiencia, la experiencia requerida, sin embargo, pues, no es agotada la justificación de este juicio a raíz de la experiencia. Ya viene todo esto de, de la justificación trascendental. Y, pues, bueno, pues, eso como en pocas palabras, pero no sé si, si, si respondí, si era a lo que te referías. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Ya, ya es cuando, lo que habías dicho de, que es cuando el, el concepto, perdón, no me acuerdo si es intuición o concepto, creo que es el concepto puro, lee la experiencia y es cuando se valida, bueno, se hace necesario y universal, ¿no? Ajá, justamente cuando tenemos, digamos, los lentes de la causalidad, cuando nos ponemos los lentes de la causalidad, es que podemos, este, procesar, este, la experiencia y, pues, bueno, ya todo esto, ¿no? Y, pues, sí, ¿no? Es que esto es como un poco complicado de entender porque, pues, en la crítica de la razón pura, pues, no sé si ustedes ya le hayan dado como una ojeada un poco como más amplia. Y, pues, es que está cañón, ¿no? En un semestre, pues, puedes leerla por completo. Pero, pues, sí, ¿no? Es que Kant, de lo que parte en la analítica de los conceptos, como creo que ya dije igual en la sesión pasada, pues, es de, de considerar la forma de los juicios, ¿no? Este, ¿cuáles son, este? Pues, sí, ¿no? Primero parte de, 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 digamos, de, de la estructura formal de todos nuestros juicios y luego, este, dice, pero bueno, esta estructura formal, este, no tiene ninguna validez objetiva. Y esto en contra, pues, también de los, de los filósofos, este, racionalistas, ¿no? Que, como, por ejemplo, ustedes recordarán de Kant cuando hace su argumento para, para la existencia de Dios, que, que, pues, es un argumento meramente formal y a partir de ahí él pretende, este, pues, deducir algo de validez objetiva, como lo es la existencia de Dios. Entonces, este, pues, sí, justamente, pues, vaya, es como que, como que salir de esta dimensión porque no es suficiente y, sin embargo, este, después de, 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 de identificar de todos, la forma de todos estos juicios, pues, decir que hay ciertas, este, condiciones para la experiencia, ciertas categorías trascendentales que yacen al fondo de, de esos juicios y que, justamente, nos permiten llevarlos o aplicarlos a, a una instancia material, a algo objetivo, ajá, y, y, pues, a la vez, de que, de que nos permiten hacer una referencia a la experiencia, pues, nos, nos permiten consolidar esa experiencia como algo necesario y universal. en pocas palabras. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Muy bien, muchas gracias, Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que, espero que estén muy bien. Sí, en efecto, la respuesta, pues, sí, como, como acaba de decir Cintia, pues, tiene que ver con esta idea de unidad, de que las categorías sin, sin intuiciones son vacías y las intuiciones sin conceptos, sin categorías son ciegas. El conocimiento es una unidad. Si los principios, si las categorías no tienen objetos de experiencia posible, pues, no, no están completas. Entonces, el conocimiento no está completo, se requiere del contenido material. Entonces, este, no es, no es simplemente, eh, como, eh, una, una validez a ultranza formal, ¿no? Sino que sí tiene que tener una aplicación. Y vaya que la tiene, ¿no? Háganme cuenta que este objeto, ¿no? Este es, eh, un hecho, ¿no? Esta es la ciencia de Newton, son los principios de Newton, ¿no? Este es un hecho. La idea es, ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad que hicieron esto posible? ¿Cuáles son las condiciones que hicieron este objeto, no? Los principios de matemática, las leyes de Newton, ¿cómo, cómo, cómo llegaron a ser posibles estos juicios? Entonces, este es el hecho, ¿ah? La idea, entonces, es que los principios tienen que poder instanciarse. Este es un ejemplo, ¿no? Tienen que poder instanciarse. Lo contrario, estaríamos hablando de principios metafísicos. Bien, muy bien. Pues muchas gracias, Cintia. Vamos a continuar ahora, este, con la respuesta de Kant al problema de la causalidad. Entendido como, ¿cuál es la justificación del principio de causalidad? No de la categoría causa-efecto, sino del principio de causalidad. Ese es el tema que vamos a abordar ahora. Con Cintia, lo que vimos fue la respuesta de Kant al problema de la causalidad. Entendido como, ¿de dónde viene la idea de causa-efecto? ¿Dónde viene la idea de conexión necesaria? Bueno, como acaba de decir Cintia, pues son categorías. No tienen un origen a posteriori, ni una validez a posteriori. Son conceptos puros del entendimiento. Son formas que nos permiten ordenar la experiencia de manera necesaria y universal. Así que, el error de Hume consistió en pensar que provenían de la experiencia, que todos los conceptos, que todos los principios vienen de la experiencia y se validan en ella. No, pues no, no necesariamente todos son así. Entonces, haciendo esta distinción, with fact and with duties, pues si bien todo el conocimiento comienza con la experiencia, no todo se valida en ella. Son ese tipo de conceptos, el concepto de causa-efecto, el concepto de necesidad, y todos los que aparecen en la tabla de las categorías, que son conceptos puros a priori. La respuesta al problema del origen es que no tenemos que preocuparnos por el origen, porque el origen no confiere validez menos el origen empírico. Si son puros a priori, tienen un valor estrictamente lógico, estrictamente funcional. ¿Cómo funcionan? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se va a hacer después Wittgenstein también, cuando hable de las creencias bisagra. Las creencias bisagra son creencias que le dan sentido al mundo, a la experiencia. Entonces, no podemos ponernos a dudar de esas creencias bisagra, porque tienen un papel fundamental. Entonces, la idea de ver cuál es la función, cuál es el papel, de qué son condición, es una idea muy importante que va a repasar toda la historia de la filosofía posteriormente. Bien, me gustaría simplemente decir, antes de que terminemos de hablar de esta respuesta de Kant, que muchas veces he interpretado, no sé si me escuchan bien, se escucha bien, no se escucha entrecortado. Aquí afuera alguien está escuchando algo así como reggaetón o una cosa así, pero bueno, una disculpa, no puedo salir y decirle, bájale o apágale, pero bueno, a lo mejor me escuchan un poco raro. Pero bueno, muchas veces se ha interpretado esta respuesta de Kant, muchas veces se ha interpretado la respuesta de Kant al problema de Hume, como de dónde vienen estos conceptos, de dónde vienen estas ideas, como las llama Hume, como un esfuerzo por poner un límite, como poner un punto final a un problema que se llama, en filosofía que hemos visto el semestre pasado muchas veces, el problema de la regresión al infinito. El problema de la regresión al infinito. ¿Cómo se genera el problema de la regresión al infinito en Hume? Bueno, Hume dice que con base en la conjunción constante se forma en nosotros una idea, una impresión de reflexión y después una idea, que es la idea de necesidad, que ponemos en la experiencia. La pregunta que se suele hacer posteriormente en la historia de la filosofía y de la epistemología es, bueno, ¿cómo debemos entender esta idea de necesidad? Es decir, como una proyección del sujeto hacia la experiencia, como una creencia que tiene el sujeto hacia la experiencia. ¿Cómo se valida eso? ¿Cómo se valida la necesidad? Bueno, Hume parece decir, pues una vez que tenemos esta idea, se forma lo que él dice, pues un hábito, ¿no? Se forma el hábito en la mente, después de observar la repetición constante en la naturaleza, se forma el hábito. Y el hábito no es más que una asociación fuerte, ¿no? Diríamos. Ok, pero lo que tú me has mostrado, Hume, es la reunión de dos cosas en la mente. La repetición constante, por un lado, y la formación del hábito. Esto puede ser entendido otra vez como una conjunción constante. ¿Sí se ve eso? Lo voy a volver a explicar. Tengo una experiencia de conjunción constante, A y B, A y B, A y B. De ahí dice Hume, se forma la impresión de reflexión, se forma el hábito, ¿no? Esta asociación fuerte, y la proyecto en la naturaleza. Bueno, a nivel neta teórico, digamos, podríamos decir lo que Hume ha mostrado es, por un lado, la reunión, la conjunción constante, y la aparición de una asociación fuerte o hábito o costumbre, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una conjunción constante a un nivel mental. ¿Cómo frenamos esa explicación que podría conducirnos a una regresión? Es decir, una conjunción constante genera una nueva impresión, esta impresión se genera a través de una impresión constante, esa conjunción constante genera una nueva impresión, y así. Bueno, esta es una objeción que podría, en pocas palabras, le hace Popper a Hume. Hay una regresión al infinito en tu explicación entre dos fenómenos. Ahora ya no son fenómenos naturales, son fenómenos mentales. ¿Cómo ponemos fin? ¿Cómo ponemos límite, tope a esa regresión? Bueno, Popper mismo dice, bueno, de una manera es la forma en la que Kant lo plantea. Esa aparente regresión debe frenarse en una condición lógica, en una condición de posibilidad a priori, como es la categoría de causa-efecto o la categoría de necesidad. Ya no hay más atrás, ya no hay posibilidad de ir más atrás. ¿Cuál es el problema? El problema en el fondo es, Hume dice, una vez que tenemos la conjunción constante, identificamos, identificamos esa relación como una relación necesaria. La pregunta es, ¿y de dónde viene esta idea de necesidad? ¿De dónde viene esta idea de necesidad? Si Hume respondiera otra vez de la conjunción constante, se genera el problema de la regresión, se genera nuevamente el problema. ¿Qué es lo que está planteando Kant? Bueno, tiene que haber una condición de posibilidad, de un concepto puro, no empírico, que nos permita cortar la experiencia de ese mundo. ¿Bien? Ahí encuentra límite ese problema de la regresión. La idea, pues, es que, en efecto, yo puedo explicar, yo puedo describir cómo es un proceso, o bien puedo justificar ese proceso apelando a principios generales, apelando a condiciones formales. Lo que está haciendo Kant es, lo repito, siempre lo digo, es poderosísimo. Lo que está diciendo es, Hume nos está mostrando cómo es el proceso, la fisiología del proceso, pero para que ese proceso se cumpla se requieren reglas, se requieren principios, y esos no están presentes en el proceso, están implícitos en el proceso, son reglas implícitas, esas no tienen manifestación más que en el contenido, y parece que esas reglas dependen del contenido, dependen del contenido material, dependen de la experiencia, y no es cierto, es al revés, es la experiencia la que depende de esas reglas. Esa es la solución maravillosa que encuentra Kant. La idea de necesidad, la idea de causa-efecto, como todas las categorías, son precisamente esas reglas que no dependen de la experiencia, que por estar unidas a la experiencia parecen depender de ella, señor Hume, pero es más bien al revés, esas reglas son independientes de la experiencia, tenemos que pensar de ese modo. ¿Por qué no tenemos que pensar de ese modo? Bueno, pues por la razón que Cintia ya conoce, el éxito de la ciencia no podría explicarse si no hay reglas a priori universales y necesarias. No podría explicarse el carácter predictivo y explicativo apabullante, unificador, sistemático de la física de Newton. No podría explicarse. Es un hecho, así que tiene necesariamente que haber esas condiciones. Tiene que ser así. ¿Sale? Entonces, muchas veces se ha visto de esa forma, que las categorías ponen tope, ponen límite a una posible regresión al infinito. Para Hume, ese podría ser el problema. No voy a entrar más en esta discusión, no voy a decir qué opinaría Hume, probablemente diría que los principios naturales son ese límite, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. La estrategia de Kant, entonces, puede ser entendida también de ese modo, como una posibilidad de complementar, una posibilidad de subsanar problemas que tiene un estudio naturalista, un estudio descriptivo, un estudio de hecho, un estudio fisiológico, psicológico, con este tipo de problemas lógicos. la regresión del infinito. Bien, muy bien. Bueno, entonces voy a entrar ahora en el tema, voy a entrar ahora en el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es mi tema? Voy a compartir con ustedes una, no, no, una presentación porque ahora déjenme ver una hoja en blanco al menos, sí. Bien, voy a compartir entonces esto. Vamos a, voy a hacer, voy a cerrar esto porque, para que pueda ver mi hojita. Bien, entonces dijimos que el problema de la causalidad puede interclarse de dos formas, como lo hemos visto en este curso desde el semestre pasado. El problema del origen empírico de la idea de necesidad o de conexión necesaria. Este es el tema del que hablo sin ti ahora. Este proceso que acaba de ocurrir en mi computadora es un proceso que puedo describir como, ah, me mandó un dos, pero eso requiere reglas, las reglas no las veo, así a priori, las veo a través de la experiencia, a través del proceso. Ah, el error de Hume consistió en pensar que el proceso hacía depender la regla, que las reglas eran dependientes del proceso. Kant nos está planteando lo contrario, las reglas son independientes del proceso, son la estructura profunda. Bien, el segundo, el problema de la causalidad, la forma, la segunda configuración o la segunda interpretación del problema consiste en el problema de la causalidad. justificación del PC. ¿Qué es el PC? En la formulación de Hume, todo suceso tiene una causa, ¿no? Que no es un principio descriptivo, sino un principio normativo, así que, voy a poner en su forma normativa, debe tener una causa. ¿Cuál es el problema? Simplemente para recordarlo, para partir de ese suelo común con el que iniciamos en este semestre, con el que terminamos el semestre pasado y empezamos este. El problema es que esto que estoy marcando con color amarillo, que es el sujeto, la noción de suceso, y esto que estoy marcando con el color rojo, es el predicado. El problema que ve Hume, si ustedes recuerdan, es que esta proposición es, en otras palabras, un principio general de inferencias. El problema es establecer un principio general de inferencias causales, justificado racionalmente, justificación racional. dijimos, bueno, el problema es que el principio que está analizando Hume, tradicionalmente desde Descartes, Spinoza, Leibniz, lo vimos aquí el semestre pasado, me parece que un poco en este al principio, era interpretado por la tradición racionalista, por estos autores que acabo de mencionar, como un juicio analítico a priori, como un analítico a priori, es decir, un juicio, como ya hemos visto en las clases anteriores, en el cual el predicado está implícito en el concepto de sujeto, tener una causa, causa, está implícito en el concepto de sujeto, de suceso, era interpretado como un principio universal y necesario, como una verdad de razón, muy probablemente innata, una verdad innata, como una identidad, una tautología, incluso Leibniz pensaba que este principio, algo muy semejante a este principio, es un principio metafísico, pero no solo Leibniz, me van a decir, Spinoza, no deja de decirlo, no deja de decir esto, en la ética demostrada según el orden geométrico, y bueno, ni se diga, de Carte, igual. Entonces, era pensado como un juicio analítico a priori, como una verdad de razón, o como validado intuitivamente o demostrativamente, ¿qué quiere decir que tiene validez intuitiva? Salta a la vista, es algo de lo que nos podemos dar cuenta de inmediato, ¿cuál es el ejemplo de un, de una proposición de validez intuitiva? El cogito, cogito ergo sum, si pienso, entonces, el modelo, ¿no? Esta es la clave para Técard, para Leibniz, para Spinoza, bueno, no para Spinoza, es Dios existe, pero bueno, ¿no? La validez intuitiva implica que no se requiere un argumento, que no se requiere una demostración, no se requiere otros principios para verificar que la proposición es absolutamente cierta, basta un examen lógico, basta un examen mental, pienso, de ello se sigue, que existo, me contradiría si dijera que si pienso entonces no existo, caería en contradicción, ¿no? El ejemplo que nos pone Locke, si ustedes recuerdan, es el todo es mayor que la parte todo que la parte igual, ¿no? no requiero una demostración, una prueba de este este no requiero un argumento, ¿no? Simplemente si consigo en mi mente un objeto, ¿no? Y ese objeto es la totalidad y le quito un pedazo, pues inmediatamente sé a priori que el todo es mayor que la parte. me contradiría si dijera que la parte del todo es mayor que la parte, no tendría sentido eso, incluso no podría concebirse, ¿no? En fin, bueno, otros ejemplos que pone Locke incluso, lo negro es negro, es alta la vista, no requiero ningún examen, lo negro no es blanco, son verdades intuitivas, tienen validez intuitiva, son, se validan intuitivamente, quiere decir son auto-evidentes, son auto-evidentes. Y Gion, como ustedes recuerdan, como seguramente recuerdan, dice que este principio, el todo, todo suceso debe tener una causa, no es en lo absoluto un principio que tenga validez intuitiva, ¿por qué? Porque la relación entre uno y otro no es de identidad, no es de identidad, ¿sale? No hay una intuitividad, un carácter, ¿cómo les diré? Claro y distinto, una certeza que salta a la vista, ajá, entre uno y otro, no digo, si digo lo negro es negro, lo negro no es blanco, es claro, ¿no? Claro y distinto, es, pues, auto-evidente, pero si digo todo suceso debe tener una causa, ¿no? y la prueba de ello es que si en verdad no es una validez intuitiva, entonces se requiere una demostración. La demostración implica, seguramente recuerda, que no se caiga en contradicción al pensar este principio de otra forma, un principio de otra forma. entonces ponemos el ejemplo, ¿no? Tiene extensión, todo objeto tiene figura, es igual, ¿no? Si consigo un objeto, necesariamente aparece la extensión, el que sea, cualquier objeto, cualquier objeto que me represente o conciba ahora, tendrá necesariamente extensión, un objeto empírico. Si yo digo que puedo concebir un objeto sin extensión, me contradigo. Extensión está implícita en el concepto de objeto. Y la pregunta de Hume, como seguramente recuerdan, es si esta proposición, todo suceso, debe tener una causa, es demostrable o demostrativamente cierta, como dice Spinoza, como dice Descartes, como dice Leibniz, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque como vimos aquí, simplemente estoy recordando, es posible concebir, es posible concebir un suceso sin una causa. Es posible concebir un suceso sin una causa. Pusimos aquí, hicimos varios experimentos mentales en donde concebimos sucesos sin la necesidad de representarnos la causa de ese suceso. Solo un ejemplo voy a traer ahora a colación de estos ejemplos que di. Si les pido que conciban un sonido agudo, ahora, en su mente, lo pueden hacer sin ningún problema, sin tener que representarse la causa de ese sonido. Eso significa para Hume que la noción de causa no está implícita en la noción de suceso. Significa para Hume que el predicado debe tener una causa no está implícito en el concepto de sujeto, es decir, en el concepto de suceso. ¿Qué entiende Hume por suceso? Suceso es todo lo que ocurre en el espacio y el tiempo. una ocurrencia, un acontecimiento, un cambio de estado, un cambio de existencia. Es eso, un suceso. Está hablando de un suceso empírico, un acontecimiento empírico, algo que implica cambio en el tiempo. Entonces, la idea para el buen Hume es que este principio no tiene validez intuitiva, no, voy a poner no, no tiene validez a través de una demostración, porque concebir un suceso sin causa y la conclusión de ella, como seguramente recuerdan, es que este principio que tradicionalmente todo el mundo había tomado como un principio a priori de la razón es un juicio sintético a posterior. Es un juicio sintético, por menos. Es decir, el predicado no está implícito en el concepto de suceso. No está implícito. Bueno, y si no está implícito, entonces Locke seguramente le diría, no, un empirista le diría, bueno, pues entonces debe tener una validez empírica. Empírica. ¿Qué quiere decir que tiene validez empírica? Pues que se puede corroborar, que se puede verificar en la experiencia. Es decir, que mientras más pueda yo tener ejemplos de ese principio, entonces ese principio se valida. Es decir, se confirma, se verifica. Como vimos aquí, les dije, imagínense que somos cuántos, 35 personas ahorita y les digo a cada uno, pongan una premisa, una observación que avale que todo suceso debe tener una causa y cada uno empieza a imaginarlo, la pone en el chat y tenemos 35 proposiciones que demuestran que todo suceso debe tener una causa. Bueno, lo que Hume diría, si ustedes recuerdan, es que en cada una de las premisas se está dando por supuesto aquello que se quiere demostrar. En cada una de esas observaciones que hemos dado, las 35 observaciones que hemos dado a favor del principio de causalidad, no lo estaríamos probando, sino que lo estaríamos asumiendo desde el principio. y eso aquí en China para Hume se llama cometer petición de principio, cometer petición de principio, dar por supuesto aquello que quiero demostrar. Entonces, tampoco, tampoco se puede tener validez empírica del principio porque se comete petición de principio. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Hume? Donde, como siempre digo, Hume dice no, 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 y ahí se quedó la historia, ahí parece que se cortó la historia, y entonces no se alcanza a ver, o no se alcanza a ver, o no se quiso ver, que había un sí, había una posición propositiva. Lamentablemente, durante mucho tiempo, incluso, pues, algunos autores sospechan que la razón de ese sesgo hacia la respuesta, hacia la propuesta de Kant, tuvo que ver con Kant, ¿no? Es decir, que Kant propició que se olvidara uno del sí, de la posición propositiva, de la posición afirmativa de Hume, ¿no? Entonces, a veces suelo bromear, no sé si lo he puesto aquí, lo he dicho aquí, a veces suelo bromear diciendo, ¿no? El problema de Hume no fue haberle puesto a su libro anónimo, ¿no? O que haya nacido muerto desde la imprenta, que nadie leyera su libro, el problema de Hume no fue ese, el problema de Hume fue Kant. enfatiza que él fue quien lo despertó de su sueño dogmático y entonces, guapos, se lee a Gérez la sombra de Kant. Bueno, entonces, ¿dónde está el sí? ¿Dónde está la propuesta? El sí, donde parece afirmar algo positivo, es que este principio es un principio ético, no a posteriori porque no tiene una validez empírica, no tiene una validez en la experiencia, sino lo que llamamos aquí a fortiori, a fortiori, es decir, una fuerza psicológica, una fuerza natural, una necesidad fisiológica, una necesidad natural, una necesidad psicológica, es decir, es un principio no racional, es un principio que surge de la animalidad, de la naturaleza, los animales tienen este principio, mi perro que está aquí echado, o gato que está ahora brincando del techo, tiene ese principio, todos los organismos animales, humanos y no humanos que tienen un mínimo de conciencia, tienen este principio, es un principio de reacción, es un principio de reacción, entonces, lo que mostró Giume la historia de la filosofía, por eso es que es tan importante, la historia de la filosofía, la historia de la epistemología en general, es que el principio, todo suceso debe tener una causa, el principio de causalidad, el venerable principio de causalidad, no es un juicio ni tampoco un juicio fuera, podríamos confirmarlo en la experiencia, ¿cuál es el ejemplo de un juicio sintético posterior y que sí se puede confirmar en la experiencia? ¿no? Aquí va, toda forma de fuego produce calor, la idea es que esta proposición, este juicio, ahorita vamos, Tomás, esta proposición se deriva de la experiencia, surge de la experiencia, y se valida en ella, se verifica en la experiencia, decía Bacon, Francis Bacon, esos, los principios que surgen de la experiencia tienen una confirmación en la experiencia, pero todo suceso debe tener una causa, ¿no? Ese principio no se valida en la experiencia, porque cuando intento validarlo en la experiencia, lo que pasa es que caigo en una petición de principio, caigo en una petición de principio, intentando ofrecer observaciones, premisas de un argumento probable, ¿no? a favor del principio de causalidad, lo que hago es cometer petición de principio, e incluso, como dije también en esas clases, si yo tuviera el argumento de 35 premisas y la conclusión, todo suceso debe tener una causa, el paso de las premisas a la conclusión sería también, se cometería también un error lógico, una falacia, ¿cuál? Pues, la de circularidad, estaría yendo de lo presente, de lo observable a lo no observable, y eso es claramente la forma en la que Jung caracteriza la causalidad, ir de lo presente a lo no presente, de lo observable a lo no observable, ¿por qué esta proposición sí se valida en la experiencia? Porque tiene contenido, tiene contenido, fuego, calor, es un principio que tiene contenido, es un principio fenomenológico, este no, eso es de lo que se está dando cuenta, este no, todo suceso debe tener una causa, es una forma, y bueno, por supuesto, quien se da cuenta de eso, pues es Cantor. Ahora sí, Tomás, dime. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Adelante. Sí, claro, te escucho. Bueno, con estas demostraciones para rechazar que el principio de causalidad se adecúa a una... Ojo, ojo, no es un rechazo, espera, espera, antes de que sigas, no es un rechazo del principio, fíjate bien, o fíjense bien, o sea, es que si alguien lo está pensando de ese modo, no es un rechazo del principio, es un rechazo a una manera de interpretar el principio, ¿sí se ve eso? Jim no está diciendo no hay causalidad, Jim lo que está diciendo es hay que reinterpretarla. Y justo... Igual, Jim lo dice, no hay identidad personal, lo que dice es, bueno, hay que reinterpretarla, hay que entenderla de otra manera, ¿sí? Bueno, entonces, no es un rechazo al principio de causalidad. Sí, es que se iba a decir que rechaza que el principio de causalidad se adecúa a una validez intuitiva, demostrativa, etcétera, ¿no? A eso iba. Pero, o sea, estas demostraciones para rechazar que se adecúan a este tipo de validez solo hablan de posibilidad lógica, es decir, no se tiene la experiencia y aquí me surge la duda de si no estaría medio que haciendo trampa y más siendo él como un empirista que se vaya como a la mente hablando de posibilidades lógicas y no se adecua al mundo. Bueno, pues es que si se trata de adecuar al mundo lo que encuentra son problemas graves en términos lógicos, pero recuerden o bueno, intenten recordar algo que vimos el semestre pasado y al principio de este, Hume está jugando el juego del racionalismo, está jugando las cartas del racionalismo, le está mostrando desde sus elementos, desde sus herramientas que lo que ellos pensaban que era un principio analítico a priori no lo es, incluso pensándolo de manera estrictamente lógica, ¿sí se ve? Entonces, otra cosa que tendríamos que decir o podríamos decir es que Hume no es propiamente un empirista, un empirista del tipo Locke, si fuera empirista, estos dos que voy a subrayar ahora con color, ¿qué color le pondré? Este color está bonita, estas dos posiciones representan el racionalismo, pero esta representaría el empirismo, si él fuera un empirista como probablemente Locke diría que lo es, como Bacon lo diría de sí mismo, pues Hume diría este principio no es un principio analítico a priori, entonces es un sintético a posteriori, significa que es una verdad de hecho, surge de la experiencia y se valida en ella, pues no, si se ve, tampoco es un empirista, no es, por supuesto no es un racionalista, pero tampoco es un empirista, tratamos aquí de plantearlo de esa forma, un naturalista, ¿qué hace un naturalista? Usa herramientas del racionalismo y usa herramientas del empirismo para mostrar que ambas escuelas conducen a callejones sin salida, a un problema que es un problema que no tiene solución, ¿sabe? Entonces, esa es la lectura negativa de Hume, esa es la lectura de la fase negativa, oh, qué desastre, oh, qué terrible, pero la fase positiva es el naturalismo, es decir, no, el racionalismo, no al empirismo incluso, sí, a algo más, una vez que se han negado estas posiciones, estamos en condiciones de poder reconocer la validez, la oportunidad, la plausibilidad de una posición distinta, y esa posición distinta es el psicologismo, como se ha dicho, el psicologismo, o bien, como algunos otros también lo han mencionado, el naturalismo de Hume, apelar a principios no racionales, ¿dónde está la racionalidad del principio? Aquí, en lo que estoy subrayando, aquí, quítate, aquí, no, la racionalidad del principio está en las tres, en las tres, tanto en la escuela racionalista como en la escuela empirista, se ofrecen razones, al plantear que el principio de causalidad es un sintético a fortiori, plantear que es un sintético, es decir, un juicio en el que el predicado no está implícito en el concepto de sujeto, causa no está implícito en suceso, pero que tiene una necesidad natural, una forma en la que los organismos por psicología, por naturaleza, hacen eso, está haciendo una distinción muy grande, como vimos, entre el aspecto teórico, estoy moviendo el cursor ahora, todo esto es la parte teórica, racionalismo y empirismo, estoy diciendo no a la parte teórica, sí a la parte práctica, sí a la parte psicológica, sí al aspecto naturalista, negando todo esto, que es la justificación racional, como era entendida en su época, intuitiva, demostrativo, probable, ¿se acuerdan? intuitiva, demostrativo, probable, aquí la posición empírica, lo mismo, negando toda esta parte, está diciendo, estos principios, este principio no tiene validez teórica, no tiene validez racional, justificación racional, no tiene, se cae en un callejón sin salida si se piensa que teóricamente es defendible, no, no es defendible teóricamente, entonces, el horizonte, fíjense bien, el horizonte desde el cual sí es defendible el principio, estos otros principios que vamos a ver, el de la inducción, el de la unidad del sujeto, la unidad del objeto, es el naturalismo, la respuesta de Heung ya no es una respuesta empirista, eso es algo que tratamos de dejar muy claro al final del semestre pasado y al principio de este, no es una respuesta empirista, es una respuesta naturalista o psicologista. Bien, muy bien, entonces, sí, dijimos, vamos más allá de este aspecto teórico, de esta aparente validez teórica y defendemos y a Heung el aspecto natural, naturalista del principio, el principio de causalidad tiene una necesidad ideológica o psicológica. Realmente, la forma en la que lo, hay, la forma en la que lo planteo es el hecho de que ciertas reacciones corporales sean incontrolables, automáticas, no premeditadas, como cuando entro al cine y mi pupila se dilata o se contrae, dependiendo de la forma, dependiendo de la cantidad de luz que haya, es algo sobre lo que no tengo voluntad, es algo programado naturalmente, es algo a fortiori, bueno, estos principios tendrían ese carácter. ¿Cuál es el problema que ve Kant con esto, con esta explicación? Pues que con esta explicación no se puede dar cuenta del éxito de la ciencia, ¿y por qué no se puede dar cuenta del éxito de la ciencia o de su carácter universal y necesario? Bueno, pues porque con estos principios como los ha planteado o los ha caracterizado Hume, tal como los ha caracterizado, él mismo dice estos principios son contingentes, no son necesarios, es decir, nos ha dado otros perfectamente y tienen valor o están justificados en tanto que funcionan para nosotros, para sobrevivir, para la vida, para explicar las relaciones sociales, etcétera, el conocimiento, que por cierto no puede ser universal y necesario, sino solamente probable, con estos principios no se puede tener un conocimiento universal y necesario, pero eso no es un problema para Hume, eso no es un problema, es un hecho, es tal cual, es lo que se sigue, lo que se deriva de su investigación, que ya no, que no es algo novedoso, es algo que ya había Locke planteado, pero como ya he dicho, como ya hemos visto el semestre pasado, la razón o gran parte de las razones por las que Locke plantea que es probable la ciencia empírica son razones metafísicas, y en Hume al menos como lo hemos visto, no, no son razones metafísicas, son razones estrictamente teóricas, estrictamente epistemológicas, ¿no? Bueno, entonces, él mismo dice, ¿no? con estos principios no podemos tener un conocimiento que tenga una certeza, ¿no? que tenga probabilidad uno, sino punto nueve, algo así, que se aproxima la certeza, pero nunca la universalidad y la necesidad de las ciencias. Y entonces, claro, Kant piensa que algo debe andar mal, que algo debe andar mal. ¿Cómo les diré? Hemos dicho y redicho que la conclusión de Hume es que no puede haber conocimiento universal innecesario, que solamente puede haber conocimiento empírico probable, y eso se debe a que las herramientas con las que nos acercamos al mundo no son universales innecesarias, son también, pues tienen una naturaleza contingente, ¿no? La naturaleza pudo habernos puesto otros principios, ¿no? Y, pues son principios aproximativos, son falibles, ¿no? Bueno, a diferencia de esto, a diferencia de este punto de partida de Hume, de la naturaleza humana, un estudio sobre la naturaleza humana, lo que hace Kant es un estudio pues sí, ya lo llamamos aquí trascendental, formal, que parte, toma como base el éxito de las ciencias empíricas, el éxito de la ciencia de Newton, eso es lo que hay que explicar, cómo es posible, cuáles son las condiciones que hacen posible las leyes de Newton, el conocimiento universal innecesario, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿se acuerdan de eso? Esa es la conclusión a la que llega Kant en la introducción, ¿cuál es el objeto de estudio de este trabajo? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles los principios de las matemáticas, los acciones de la geometría, cómo son posibles las leyes de Newton? Entonces, Hume, a diferencia de Kant, no asume que hay conocimiento universal innecesario, simplemente, pues, concluye que no puede haberlo, con estricto, con estricta congruencia, creo yo, mientras que Kant parte del éxito de la ciencia para afirmar que hay conocimiento universal innecesario y desarrolla toda esta, toda esta epistemología trascendental, esta filosofía trascendental aplicada al conocimiento teórico. Como acaba de decir Cintia hace un momento, la base de este trabajo es una revisión de Hume, una revisión de Hume, una revisión de un análisis poderosísimo, poderosísimo, pero insuficiente e insatisfactorio, insuficiente, porque no puede explicarse con él el poder explicativo y predictivo que tienen las leyes de las ciencias empíricas, no se puede con esto, no se puede, es una una epistemología limitada, una epistemología pues este, pues insatisfactoria, no se puede explicar el poder de las ciencias, de las ciencias empíricas, el poder de Newton, pero también es una epistemología insuficiente e insatisfactoria, ya dije porque es insuficiente, es insatisfactoria justo por lo que acabo de decir hace un momento al principio de mi participación de esta clase cuando empecé a hablar, es insatisfactoria porque conduce a una regresión al infinito, conduce a cuestiones que no tienen la explicación, la explicación no está completa, el problema es la compleción, la quid facti debe estar acompañada de la quid iuris, la quid facti, la cuestión de hecho, la descripción del proceso no puede limitarse únicamente a la descripción del proceso, tiene que estar acompañada de una de un estudio acerca de las condiciones que hacen posible ese proceso, si no, no está completo, el estudio trascendental kantiano tiene ese propósito, el de ir más allá de la descripción, ir más allá de la afirmación, de que todo conocimiento comienza con experiencia y todo él depende de ella, a uno que complete desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista formal, esta investigación, no basta una descripción del proceso, hace falta mostrar cuáles son las condiciones de posibilidad de ese proceso, esas condiciones de posibilidad para Hume estaban en el proceso, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista psicológico, para Kant se puede hacer una separación, una separación lógica, entre el proceso y sus reglas, y después una análisis, una exploración, una investigación acerca de si esas reglas dependen de la experiencia, dependen del contenido, o bien el contenido es el que depende en última instancia de las reglas, vean la pantalla, vean ahora la pantalla, estoy aquí poniendo un punto, acaban de ver, introduzco un enter y aparece un 3, yo puedo perfectamente, fenomenológicamente, si esto es la mente humana, digamos, si estoy describiendo un proceso de la mente humana, decir, pues cada vez que yo tengo, aparece un 3, ¿sale? pero para poder explicar, no para poder explicar, para poder entender el proceso a cabalidad, hay que dar cuenta de las condiciones que hacen posible el proceso, para poder no solamente describirlo, sino justificarlo, la quid iuris, a diferencia de la quid facti, es necesario un estudio acerca de las reglas, y esas reglas que están en el hardware, en la computadora, son las que hacen posible el proceso, no es el proceso el que hace posible la regla, es al revés, esa es la revolución copernicanica. Muy bien, bueno, ya se puede adivinar, ya lo ha dicho Cintia en su clase la semana pasada y ahora, ya se puede adivinar cuál va a ser la respuesta de Kant al problema de la causalidad entendido de esta forma, el problema de establecer la justificación racional del principio. Se puede adivinar por la estrategia que sigue Kant, por todo lo que ha dicho Cintia en las clases anterior y esta, el principio de causalidad o su versión del principio de causalidad que ahora voy a escribir, se deduce, se deduce de la categoría de causa efecto, es una deducción, no es una inducción, es una deducción de la categoría de causa efecto, que es esquematizada en el tiempo, pensada a través del tiempo, pasada por el filtro del tiempo, implica que algo que sucede necesariamente debe ser antecedida por otra cosa, algo que sucede en el tiempo, que ocurre en el tiempo, necesariamente tuvo que haber sido antecedida por otra, entonces, la expresión de esa expresión adjudicativa, la proposición del principio de causalidad, se deduce, se deduce de la categoría causa efecto, el tipo de relación que implica el concepto puro del entendimiento causa efecto, se rejudica, se concreta en el principio de causalidad, que a grandes rasgos es muy semejante a este, todo suceso debe tener una causa. Voy a hacer el análisis aquí primero con este, y luego voy a a poner la formulación de Kant, como aparece en la segunda analogía de la experiencia. Bien, repasemos nuevamente, Giong nos dice que este principio, el PC, es entendido como un principio, era entendido como un principio analítico actual, que el predicado estaba implícito en el sujeto, él muestra que no, que su validez era intuitiva, esa ni siquiera lo menciona Kant, y que tampoco es un juicio sintético a posterior, bueno, Kant, como dijo hace un momento Cintia, estaría de acuerdo con Giong, en que este principio no es un analítico prior, tiene toda razón, Giong, toda, todísima la razón, qué bárbaro, es poderosísima, esta forma de haber dado al traste con toda una forma de entender el principio, pues probablemente desde Aristóteles o antes, una revisión, un análisis pues paraligmático, tiene toda la razón, el concepto de suceso no implica la noción de causa en lo absoluto, no la implica, tiene razón, si le hacemos el análisis como hacemos el análisis de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿se acuerdan? El suman 180 grados no está implícito en el concepto de triángulo, en el concepto de suma, hay algo más, no es un análisis, si simplemente yo tengo en la mente el concepto de triángulo, consigo un triángulo y mi mente no sale por simple análisis de esta figura, que tengo en mi mente ahora, que esos ángulos son 180 grados, ¿se acuerdan? Tengo que hacer algo, efectuar algo, intervenir, tener una actitud activa, pongo las, trazo las paralelas, hago las equivalencias entre los ángulos y me doy cuenta que aparecen, surgen los 180 grados, hago una demostración de eso, ¿sale? pues no es un analítico, tampoco es un sintético a posteriori, ¿no? como bien nos dice Gion, ¿por qué? bueno, pues porque en efecto este principio sería un principio pues, que tiene como origen la experiencia y que además se validaría en ella, ¿no? una confirmación o una verificación y eso no es cierto, tiene toda la razón Gion, ¿no? Este principio encuentra pues, una alta resistencia a la confirmación y una alta resistencia a la falsación si nos apegamos a la experiencia, ¿no? Entonces, debe tener otra justificación, no es una justificación intuitiva, no es una justificación demostrativa, tiene razón, tampoco no es una justificación empírica, porque cometemos petición de principio, claramente, ¿no? Pero tampoco para Kant puede ser un sintético a fortiori, si bien si es un sintético, que se sigue de todo el análisis de Gion, si bien es un sintético, el problema es este carácter que tiene a fortiori, ¿qué significa fortiori en este contexto? significa que es un principio sobre el cual no tenemos voluntad, es un principio reactivo, es un principio que es dependiente de la experiencia, que es natural, que es automático, irreflexible, irreflexivo, inconsciente, está presente todo el tiempo, pero, 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 pudo haber sido de otro modo, pero, pudo haber sido otro principio el que nos puso la naturaleza en nuestra mente, pudo haber sido otro, y, además, con ese principio no se puede dar cuenta del éxito de las ciencias, no se puede dar cuenta de la universalidad y la necesidad de las leyes de Newton, entonces, es como si yo les dijera, aquí tengo, ay, no sé si tengo la cámara prendida, a ver, déjeme, ah, no, sí, sí la tengo, este objeto, sí, gracias, ya me di cuenta de que sí, es que yo no los veo, no me veo, así que ya no sé, es como si les dijera, yo tengo aquí este objeto, es donde guarda su pijama mi hijo, y les dijera, ¿ven este tejido? Bueno, este tejido supone un contenido material, no sé si lo alcanzan a ver, supone un contenido material, por supuesto el estando, pero, ah, bueno, también supone, pues, unas, unas reglas, ¿no?, del tejido derecho, revés, pero, este, no pueden utilizar para explicar esto ninguna herramienta, este, como gancho, como nada, ¿no?, se volvería muy difícil, ¿no?, se volvería así como, entonces, pues, es casi, es casi un milagro, ¿no?, es casi un milagro que alguien pudiera hacer algo así si no tenemos un instrumento que una, o que enlace, ¿no?, las representaciones, ¿no?, que enlace, este, de cierto modo el contenido material, ¿no?, parecería simplemente un milagro, un regalo de Dios, ¿no?, como era pensado en algún momento cuando se me entendía. Para poder explicar esto, para poder explicar esto, hacen falta contenido material y ciertas formas, derecho, revés, mínimo, ¿no?, derecho, revés, lazada, ¿no?, herramientas, ¿no?, bueno, es necesario que sea así, ¿no?, las herramientas no pueden ser naturales, no pueden ser contingentes, no pueden ser, ¿no?, si esto es así, entonces, este principio, el principio de causalidad que dice todo suceso debe tener una causa, tiene una necesidad no psicológica, tiene una necesidad no natural, tiene una necesidad firme y fuerte, una necesidad trascendental, una necesidad que a veces llamo, a veces llamamos de carácter lógico, ¿no?, entonces alguien seguramente va a levantarse mano ahora y va a decir, ah, es una necesidad lógica, es una necesidad metafísica, es un principio metafísico, no, en lo absoluto, no cae Kant nuevamente en una metafísica, para nada, en lo absoluto, es una necesidad formal, estrictamente formal, es la respuesta a grandes rasgos, ahora voy a explicarla, la respuesta a grandes rasgos es que, en efecto, este juicio, todo suceso debe tener una causa, no es un juicio analítico, no es un juicio sintético a posteriori, porque no surge de la experiencia ni se valide en ello, sino que es un juicio sintético a priori, es un juicio sintético a priori, Kant, oye, ya me quedó claro que es un sintético, pero no me ha quedado claro por qué es a priori, a qué clase de necesidad de universalidad te refieres, bueno, bueno, es, bueno, suponer que este principio es un principio a priori, implica que es necesario para poder explicar la visión sistemática, el carácter sistemático que tiene la ciencia empírica, es decir, se requiere por su papel, es necesario por la función que cumple, sale, fíjense, voy a dejar la pantalla ahora, y ahora voy a, déjenme ver dónde está la crítica de la razón pura, dónde está la crítica, yo te tenía aquí abierta, ay, ya no está mi crítica así, aquí está, déjenme acordar, página 74, página 74, estaba viendo la tabla de las, fíjense bien, fíjense, tomemos la proposición, todo lo que sucede tiene su causa, es justo lo que estamos analizando, el concepto, algo que sucede, es decir, el sujeto, en el concepto, algo que sucede, pienso desde luego en existencia, a la que precede un tiempo, etcétera, y de tal concepto pueden desprenderse juicios analíticos, pero el concepto de causa se halla completamente fuera del concepto anterior, e indica algo distinto de lo que sucede, es decir, si yo examino el concepto suceso, y lo uno al concepto de causa, voy más allá del concepto de suceso, voy más allá del concepto de sujeto, y lo uno a algo que está fuera del concepto, entonces el concepto de causa indica algo distinto de ocurrencia, como bien ha mostrado Hume, no caigo en contradicción, si me represento en la mente un suceso enorme represento de la causa, y dice Kant, no está pues contenido en esta última representación, no es un juicio analítico, la pregunta es, ¿cómo llego por tanto a decir de lo que sucede algo completamente distinto, y a reconocer que el concepto de causa pertenece a lo que sucede, e incluso de modo necesario, aunque no esté contenido en ello? Esa es la pregunta central, ¿cómo llego por tanto a decir de lo que sucede, del concepto de suceso, algo completamente distinto, y a reconocer que el concepto de causa pertenece a este concepto, incluso de un modo necesario, aunque no esté contenido en ello? Esa es la pregunta, ¿cómo es que es un juicio sintético a priori? ¿Cómo es que es un juicio sintético a priori? Bueno, el carácter de a priori, claro, ah bueno, y continuando, ¿qué es lo que constituye aquí la incógnita X, en la que se apoya el entendimiento, cuando cree hallar fuera del concepto A, un predicado B, extraño al primero, y que considera no obstante como enlazado de forma necesaria con él? No puede ser la experiencia que yo hubiera puesto, tiene razón Jim, pues el mencionado principio no solo ha añadido la segunda representación a la primera, aumentando su generalidad, sino incluso expresando necesidad, es decir, de forma totalmente a priori y a partir de meros conceptos. Entonces, ya nos quedó claro, señor Alcanz, por qué es sintético, estamos de acuerdo con usted, pero por qué es a priori, es universal y innecesario, y dice usted, bueno, es un enlace que se da en la mente, es un enlace que se da en la mente. La pregunta es, ¿por qué no entender este a priori desde un punto de vista estrictamente natural, desde un punto de vista naturalista o desde un punto de vista psicológico, como hace Hume? Bueno, este a priori, como seguramente ya se imaginan, y como ya mencioné alguna vez en una clase anterior, este a priori, primero no tiene que ver con innatismo, eso ya debe quedar claro, pero además ese a priori no tiene que ver con universalidad y necesidad metafísica, ¿se acuerdan? esta noción de a priori como universalidad y necesidad metafísicas que estaba presente en Descartes, que estaba presente en Leibniz, en Espinosa, ¿no? Está como, es la estructura del universo, ¿no? Que está escrita de esa forma universal y necesaria, ¿no? Esta noción de a priori es una noción de a priori que tiene que ver al sujeto como constituyente del universo, como constructor del universo, ¿no? Entonces, esa priori es una necesidad de carácter lógico, es una necesidad de carácter metodológico también, que nos permite explicar la visión sistemática, el sistema en el que se ha llegado a convertir el universo a través de Newton. En ese sentido, es a priori, es un supuesto necesario. Cuando yo digo, por ejemplo, las reglas que le permiten a mi computadora hacer eso, de pasar del 1 al 2 y al 3, ¿no? Al pasar al 3 cuando yo doy Enter, son, pues, a priori, ¿no? En ese sentido, se requiere para poder explicar lo que está haciendo. Es la gramática profunda, la normatividad profunda. Eso tiene que ver con inatismo, ¿no? Eso tiene que ver con metafísica, ¿no? Son reglas que se requieren para poder explicar estos procesos. Tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. ¿Y cuál es su valor de verdad? ¿Cuál es su valor subjetiva? Que dependen de la experiencia, que dependen del procesón, ¿no? Es al revés. El proceso es el que depende de las reglas. El proceso es el que depende de las instrucciones que tiene esta máquina, la hardware. ¿Verdad? Entonces, piénsenlo así. Si en el entendimiento humano hay categorías puras del entendimiento, conceptos puros del entendimiento, conceptos puros, reglas, vamos a llamarlas así, reglas implícitas, reglas implícitas. Y de estas categorías se deducen principios, se deducen principios como el principio de causalidad o los principios que vamos a ver después. Si se deducen de esas categorías, entonces, estos principios también son a priori, ¿no? En ese mismo sentido, en el sentido de que permiten dar cuenta de algo que es un hecho, de una visión del universo como una máquina, de la visión del universo como un sistema, de una visión que es justificada, que es sólida, porque podemos ahora, como nunca antes en la historia de la filosofía y de las ciencias, predecir con exactitud o con un margen de error muy mínimo fenómenos como jamás antes habíamos podido explicar y predecir. Entonces, son a priori, no en un sentido metafísico, no, no es Leibniz otra vez, no es Spinoza, ¿sí? Ni tampoco esa for theory en el sentido naturalista, porque en el sentido naturalista es, pues, no puedo, no se puede explicar este éxito apabullante de Newton. Ustedes son a priori en este sentido de una universalidad y necesidad que nos permite explicar al mundo y la ciencia como construcciones teóricas. Como construcciones teóricas. En otras palabras, hemos llegado a constituir, a construir objetos teóricos de una forma que jamás nos hubiéramos imaginado construir. Estoy hablando, estoy, es Kant quien habla, no soy yo, no es Ricardo, mucho menos es Kuhn o Keraven, es Kant, ¿no? Lo estoy poniendo en términos de filosofía de la ciencia. Hemos llegado a construir objetos teóricos con un carácter de certeza, ¿no? De universalidad y necesidad. Y ese objeto teórico, como la gravitación universal, las leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera, conforman nuestra visión del universo como un sistema. Eso tiene verdad, eso tiene validez para nosotros únicamente. No estoy diciendo que así sea en sí, que así sea realmente como cosa en sí, no. Tiene sentido pensar este objeto teórico, el máximo objeto teórico que hemos construido que es el universo mismo. como universal y necesario, como un sistema. La pregunta de Kant, repito, es, ¿cómo es que hicimos eso? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cuáles son las condiciones que hicieron posibles? La construcción teórica del universo. La construcción teórica de este, pues vamos a llamarlo así, objeto teórico, este objeto de conocimiento, el universo físico. ¿Cómo? Bueno, estas condiciones tienen que ser a priori. A priori quiere decir que son lógicas, que son formas, que son formales, que son reglas y no simplemente principios naturales. No simplemente principios naturales. Es más, ¡ay, me quedan siete minutos, por Dios, todavía ni siquiera empiezo! Es más, desde un punto de vista estrictamente lógico, señor Hume, desde un punto de vista estrictamente lógico, para rematar, su explicación, quería Kant, solo se puede pensar la contingencia desde la necesidad. Solo se puede pensar la contingencia la alteración, la no necesidad, la negación de la necesidad, desde la necesidad. Entonces, Kant daría un golpe en la mesa. La necesidad es anterior lógicamente a la contingencia. ¿Sale? Es necesaria, es lógicamente anterior. Es a priori. Entonces, por eso, remato, termino. El estudio lógico, perdón, el estudio fisiológico, psicológico, de Gion, descriptivo, desde el punto de vista kantiano, limitado, se completa, se complementa, y, pues, a cierto punto, lo contradice, o va más allá de él, con el estudio trascendental de Kant. ¿Sí? Lo que trato de decir es justo eso. Lo que usted pensó como principios contingentes, porque se adhirió, se casó con el naturalismo, yo lo veo como conceptos, como principios a priori. es decir, desde un punto de vista estrictamente lógico, eso que usted ve como contingente, para poder incluso plantear la contingencia de sus principios, se requiere la necesidad. La necesidad es lógicamente anterior a la contingencia, de la misma forma que la unidad es lógicamente anterior a las partes. Si yo hago en mi mente este ejercicio de plantear partes de algo, esas partes en realidad implican la unidad, la unidad es lógicamente anterior. Es condición de posibilidad de los particulares. El argumento sería semejante. Solo se puede pensar la contingencia desde un trasfondo, desde un fondo y ese fondo es la necesidad. Entonces le faltó decir, ¿cómo le digo? Sí, ese enfoque formal, ese enfoque trascendental, propiamente kantiano que seguramente cantan, a mí se me ocurrió y a Hume, esa es la diferencia. Ahora, yo diría, Hume no necesita ir a eso, no necesitaría llegar a ese punto, porque no quiere explicar algo que simplemente él piensa que no existe, ¿no? El conocimiento necesario, empírico, pues no, por Kant, sí. Y lo que es maravilloso de Kant, que no comparto, no sé, yo creo que tampoco Cintia por lo que acaba de decir de los cambios en la historia, en la filosofía, ¿no? lo que es maravilloso de Kant, es la estrategia, la estrategia, la posición, el argumento, la estrategia, ¿no? Y siempre digo eso a los alumnos, a los alumnos de tesis, a los alumnos que están en mis cursos, ¿no? Si tú tienes bien claro el problema, si tienes bien claro el planteamiento del problema, la respuesta casi sale de forma natural, o sea, Kant lo tiene perfectamente claro, perfectamente claro, ¿cuál es el problema? La situación espirituosa es, bueno, maravillosa, pero no es suficiente, es insuficiente e incompleta, desde el punto de vista de una explicación del éxito de la ciencia. Por eso es que es interesante esa estrategia que ahora podemos decir, bueno, a la luz del sisma de la física y de las geometrías neoclidianas y todo esto, de las matemáticas locas que se han hecho, incluso de la lógica simbólica, a diferencia de la lógica aristotélica, pues muestran que Kant pues comete errores, ¿no? pero la estrategia es bueno, la estrategia es poderosísima, desmembrante. Muy bien, bueno, lo dejamos aquí, continúo la próxima clase, si no, sí, supongo que sí lo hicieron porque entregaron el reporte en leer la segunda analogía de la experiencia, tengo que explicar ahora este, por qué este principio es necesario porque no es necesario en un sentido únicamente fisiológico, sino que tiene que ver con la ordenación, con la síntesis de fenómenos irreversibles, ¿no? El criterio de irreversibilidad, en eso voy a detener un poquito la próxima clase, en mi modo, ya saben cómo, cómo me las gasto, pero este concepto de irreversibilidad es hijo, bueno, tiene, bueno, un montón de cosas que hay que decir al respecto del concepto de irreversibilidad, va a ser muy importante, ok, bueno, lo dejamos aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Me queda un minuto. No, bueno, entonces nos vemos la próxima, acuérdense del ejemplo del barquito que desciende por la cuesta del río, de la montaña, el concepto de irreversibilidad y piensen en Gion, ¿qué diría de ese ejemplo? Bueno, ahí lo voy a dejar. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.